Bienvenidos a un nuevo capítulo de Porsche Heritage, esta serie de vídeos en los que repasamos toda la historia de un icono de la marca como el Porsche Cayenne. Hoy nos centramos en la segunda generación, en el E2, una serie que se comercializó entre los años 2010 y 2017. Fue una serie mucho más deportiva que su antecesor, se aligeró 250 kilos, fue la primera vez que apareció el Cayenne híbrido, muchas novedades y muchas cosas pasaron durante esta segunda generación. Concretamente en el vídeo de hoy vamos a probar el restyling, el E2-2, vamos a probar esta unidad, un Cayenne diésel, motor V6, 3 litros de 262 caballos y este restyling, esta evolución, este Cayenne E2-2, fue el primero que incorporó el Cayenne híbrido enchufable a la familia. Incorporaba algunos detalles estéticos, por ejemplo, estos faros LED de 4 puntos que ya dibujaban estas características X en las ópticas frontales, un nuevo volante y muchas características y detalles que iremos descubriendo durante la prueba de conducción. ¿Me acompañáis? Bien, pues ya el volante de este restyling de la segunda generación de Cayenne, el Cayenne 2.2, una unidad diésel que fue potenciada hasta los 262 caballos y que a nivel estético en su exterior hemos visto las ópticas frontales, creo que muy acertadas también el restyling en las ópticas traseras, mucho más, una línea mucho más fina, mucho más deportiva y a nivel interior no muchos cambios, el principal y gran cambio es este volante deportivo con la aparición de las levas por primera vez, que hacen que sea mucho más fácil la utilización del cambio Tiptronic en su función manual. Cuando vamos en el cambio, la posición drive, cambio automático y utilizamos las levas por ejemplo para reducir, para ayudarnos con el freno motor, al cabo de unos segundos, 6-7 segundos el cambio vuelve automáticamente a la posición drive automática, es decir, tenemos esta dualidad de mantener el cambio en forma automática pero utilizar las levas sin tener que jugar con la palanca del cambio a manual o automático. Si queremos realmente hacer una conducción manual, sí que debemos seleccionar la posición en la leva del cambio manual y entonces tenemos nosotros el control sobre todos los cambios de marcha, pero mucho más cómodo, mucho más recomendable drive. Cuando jugamos con las levas el coche es manual y cuando por un tiempo no las utilizamos vuelve al modo automático. A nivel dinámico destacable estas barras estabilizadoras ya estaban en el E2, en el antecesor de este vehículo. La función de las estabilizadoras es muy efectivo porque mantiene o ayuda a mantener el coche plano, compensa estos balanceos de la carrocería y eso hace que el peso se reparta de forma más uniforme entre las cuatro ruedas, lo cual nos da un paso por curva mejor, podemos ir a más velocidad antes de llegar al límite de los neumáticos ya que tenemos el peso bien repartido y aparte evita mucho el balanceo con lo cual el confort dentro del habitáculo pues aumenta de forma considerable. En cuanto a la suspensión activa, recordemos suspensión neumática que aparte de poder variar la altura del vehículo, tanto nosotros manualmente para subirla, lo veremos después en la prueba off-road, como el vehículo de forma automática va bajando a medida que vamos aumentando la velocidad para ir acercándose al suelo, para ir bajando el centro de gravedad, mejorando el coeficiente aerodinámico. Es una función la de cambios de altura que tanto nos da prestaciones fuera de carretera como en carretera, por lo tanto una opción muy recomendable en los Cayenne ya que no sólo sirve para el off-road sino que también se nota mucho en la dinámica de conducción sobre asfalto. Aparte de esta variación de altura tenemos la regulación del tarado, tenemos tres posiciones aquí en el centro, un tarado normal que sería un compromiso entre blando y duro, un tarado confort, blando, cómodo para viajar de forma relajada y un tarado sport plus para poner el chasis lo más deportivo posible, hacer un tarado más rígido, también evidentemente más incómodo porque notaremos más las pequeñas irregularidades del terreno, los baches, pero tendremos un coche más rígido por lo tanto que se aguantará más en las curvas que nos permitía hacer una conducción más deportiva. Recordemos que el principal cambio de esta segunda generación de los Cayenne 2 respecto a las primeras generaciones ha sido o fue un aumento considerable de las prestaciones deportivas, de la dinámica del chasis del vehículo. El botón sport para mí no es un modo de hacer el Cayenne más deportivo sino que yo lo plantearía como que al arrancar el coche el Cayenne nos da su versión más eficiente, más tranquila, más de menores consumos, menores emisiones, pero que realmente el Cayenne no está ahí, el Cayenne está escondido detrás del botón sport, con lo cual cuando queremos disfrutar de toda la deportividad del coche lo desenmascaramos pulsando el botón sport, eso hace, aparte de configurar el chasis de forma deportiva, suspensión activa, tarado más duro, altura más baja, lo que realmente notamos es su carácter. Sacamos toda la potencia, el régimen de trabajo del motor se mantiene siempre en la zona óptima de entrega de par, las marchas se pueden estirar mucho más, no siempre tenemos la octava seleccionada como en el modo normal, conducimos un porche de verdad, la versión del Cayenne sin el modo sport sería la versión del día a día o la versión civilizada para tener un uso más dual, cuidado, esta dualidad también nos permite pues hacer un uso diario con los consumos muy bajos pero no renunciar a la deportividad gracias al botón sport, que por cierto también desactiva la función start stop, cuando queremos prestaciones y deportividad no necesitamos o no queremos ayudas externas que puedan entorpecer nuestra conducción y a nivel dinámico esto sería todo, un coche que tiene unas prestaciones y un peso potencia muy equilibrado, unos datos de consumo siempre por debajo de los 10 litros a los 100, tenemos que conducir de una forma muy agresiva para superar esa cifra de los 10 litros o hacer mucho off-road, en el off-road tenemos unos consumos que suben un poquito, pero es un coche moderno con su techo panorámico, con sus levas, con su pantalla del pcm ya táctil, un vehículo con todas las comodidades y prestaciones de casi casi de un Cayenne de tercera generación. Tenemos también la apertura de esta cortina del techo panorámico y no solamente abrimos la cortina, lo cual nos da una gran luminosidad dentro del habitáculo, pero permite en verano o días muy soleados tener un habitáculo más oscuro, tenemos también la opción de apertura de este techo panorámico y la verdad es que las dimensiones del hueco que queda abierto son increíbles. Podéis ver aquí que prácticamente el 50% del coche queda descubierto y tenemos un grandísimo hueco ideal para los días soleados como hoy, aunque sea un día fresco, tenemos una temperatura ahora mismo de 9 grados en el exterior, pero se hace confortable con la calefacción, calefacción de los asientos, tenemos asientos calefactables y refrigerables tanto de conductor como de copiloto y esto combinado con el techo abierto nos da unas sensaciones casi casi de conducción cabrio. Bien, ha llegado el momento de comprobar las prestaciones off-road de esta unidad de Cayenne 2, el restyling de la segunda generación. Es un poco una paradoja, ¿no? Porque por un lado muy poca gente o casi nadie va a utilizar las prestaciones al límite de off-road de un Cayenne, pero todo el mundo dice, ah, la segunda generación no es un poco más. No tenía reductora, eso ya ha perdido sus prestaciones. Bueno, vamos a comprobarlo. En primer lugar, desconectamos el Park Assist por aquí, porque como nos estamos acercando a los diferentes desniveles y a las plantitas y a las hierbas, esto nos va a molestar. Estamos haciendo una inclinación lateral y fijaros que de momento no hemos subido la suspensión porque si no hay riesgo de tocar, preferimos tener el coche lo más bajo posible, centro de gravedad más bajo, mayor inclinación. Sería un error llegar a una inclinación lateral y subir la suspensión arriba, sería totalmente lo contrario que debemos hacer. Mucha más seguridad con el coche más bajo si no hay obstáculos que pongan en riesgo que podamos tocar con los diferentes ángulos del coche. Ahora, ya llegamos a obstáculos que pueden afectarnos, subimos un puntito de suspensión. Para subir y bajar la suspensión no hace falta parar, no hace falta poner neutral, no hace falta poner parking, se puede hacer en marcha. Subir y bajar, el único condicionante es que no haya puertas abiertas, porque imaginaros qué pasaría si tenemos el coche arriba y con una puerta abierta lo bajamos y esa puerta se apoya sobre una piedra o sobre el terreno, quedaría un cayendo un poco deformado. Es momento también de seleccionar el modo off-road. Recordar cuando apretamos este botoncito, en el E21 había una montañita y una carretera. Aquí ya nos lo han puesto más fácil, han escrito off-road y on-road. Y ahora, simplemente con un clic hacia adelante, seleccionamos el modo off-road. No estamos seleccionando una reductora ni bloqueos del diferencial, pero le estamos diciendo al coche que nos vamos al campo, que nos vamos a hacer off-road y, por lo tanto, que reconfigure toda la electrónica y que adapte el vehículo, en la medida de lo posible, a la conducción fuera del asfalto. Esto veremos que afecta, sobre todo, al control de tracción, control de estabilidad. ABS son, por un lado, control de tracción más intrusivo, más directo, más inmediato. ABS, al contrario, menos intrusivo, nos permite incluso arrastrar un poquito las ruedas antes de entrar en acción. Y la respuesta del acelerador, la entrega de potencia, es todo mucho más suave, mucho más dócil, mucho más dulce, para hacer que la conducción off-road sea más efectiva. Digamos que el modo off-road nos dota a los conductores de capacidades, de buen conductor off-road, aunque no las tengamos a priori. Ahora ya circulamos en el modo off-road, notamos que las marchas no cambian tan rápidamente, es decir, que el régimen de trabajo del motor se extiende un poco más y eso crea una sensación muy similar a la reductora. Tengo siempre más potencia, más inmediata, una marcha más corta, porque no me cambia la segunda. Me mantiene la primera durante más tiempo, evidentemente llega un momento que cambia la segunda, pero la mayor parte de veces somos nosotros los que tenemos que cambiar, ya sea con la leva, ya sea con el pomo, porque la primera se nos queda corta y queremos cambiar a la segunda. Eso también es fruto de este modo off-road y también es una clara intención de sustituir el funcionamiento de las reductoras a base de gestión electrónica, lo cual se consigue con mucha solvencia. En estos cambios de apoyo siempre hay ruedas que tienen tendencia a despegar, es muy espectacular, eso se debe también en parte a las barras estabilizadoras que sujetan las ruedas, que impiden que estas ruedas se descuelguen demasiado, eso es muy eficaz en el asfalto y fuera del asfalto no es un problema, porque cuando una rueda se despega el control de tracción la frena y evita que esta rueda desaproveche todo el par que llega al eje delantero o al eje trasero. Sin control de tracción esto sería un problema, porque todo el par que llegara a un eje donde hay una rueda en el aire, ese par se perdería por la rueda que está en el aire y eso dejaría todo el eje inutilizado. Pero la gran ventaja del control de tracción es precisamente que evita esto, ya que la electrónica engaña a la mecánica y hace que el diferencial siga repartiendo par a ambos lados del eje. Un sistema que funciona en las cuatro ruedas a la vez y de forma súper eficiente. Vamos a afrontar ahora esta pendiente, máximo desnivel, se lo ponemos difícil al coche. Tenemos en esta unidad un neumático más mixto, es un neumático de invierno, no es un neumático puramente off-road, pero nos demuestra que a pesar de ello tenemos capacidad de tracción y gracias a la gestión electrónica podemos superar el obstáculo sin problemas. Hemos notado mínimo roce en el ángulo ventral, ahora vamos a repetir el mismo obstáculo pero subiendo un punto la suspensión. Quizás diréis, ¿y por qué no va siempre arriba de todo? Bien, cuando tiramos a suspensión, estos pistones de aire, la suspensión neumática se hincha al máximo, el circuito neumático coge su máxima presión, el coche gana su máxima altura, correcto, pero pierde prácticamente todo el recorrido, con lo cual vamos con un coche que primero es muy incómodo porque va saltando, va rebotando, pero al margen de esto, que no sería un problema grave, estos rebotes provocan o favorecen que haya pérdidas de adherencia, entonces no nos interesa llevar el coche a la máxima altura a no ser que sea necesario. En esta cresta, la ampuntia aguda, donde nos ha rozado un pelín la barriga del coche, vamos a ver ahora si con la suspensión arriba de todo, coronamos y donde antes tocábamos, ahora no tocamos, es decir, que hemos pasado limpiamente esta cresta con este SUV de grandes dimensiones, con total agilidad y sin mayores problemas. Una vez supero el obstáculo, ya sea una piedra, un badeo, una cresta, bajo la suspensión al nivel inferior, cosa que también sucedería si me pongo a más de 80 km por hora y la suspensión volvería a bajar a su posición normal, por seguridad, porque el vehículo arriba de todo no es tan estable, imaginaos que lo subimos, nos olvidamos, al salir a la carretera tendríamos un coche menos estable de lo que estamos acostumbrados, por eso, a medida que aumenta la velocidad y por seguridad, el nivel de la suspensión va volviendo a las posiciones más bajas. Vamos a poner a prueba de nuevo aquí el control de tracción en este obstáculo, en estos positivos, el obstáculo más espectacular de todo este circuito que tenemos aquí en Basella, debido a la gran altura que cogemos con las ruedas que no tocan al suelo. El control de tracción funciona perfectamente, muerde las ruedas que patinan y eso hace que vayamos avanzando. Es importante también que cuando nos quedamos medio enganchados, ya sea porque hay barro, ya sea porque, por ejemplo, ahora tenemos una rueda en el aire y las dos de abajo en el barro, cuando empieza a acelerar el coche no reacciona, empieza a patinar, patina, 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 pero si sigo manteniendo el gas constante llega un momento que la electrónica empieza a gestionar, empieza a actuar. Necesita un tiempo de reacción para darse cuenta de la situación, analizar esas diferencias de giro que hay entre las diferentes ruedas, entender qué rueda es la que patina y actuar sobre esa rueda, eso no es instantáneo. Y requiere un poquito de paciencia por parte del conductor para dejar que la electrónica actúe y haga su trabajo. Si somos impacientes y no tenemos ese tiempo de espera, pueden pasar dos cosas. Nos da la sensación que nos quedamos encallados y desistimos, levantamos el acelerador y decimos nos hemos quedado y nos vamos para atrás o llamamos a nuestros amigos para que nos vengan a rescatar. O el efecto contrario, nos hemos encallado, aceleramos más bruscamente porque con más gas seguro que salimos. Eso también es un error porque como más aceleremos, más patinamos, más velocidad cogen las ruedas y menos adherencia tenemos. Por lo tanto, la combinación entre control de tracción y paciencia siempre funciona. Gas suave y solo le damos el que el coche pida para seguir avanzando, el mínimo posible. Eso hace que los cambios de apoyo sean lentos, que mantengamos siempre la máxima altura libre al suelo, que no expongamos tanto de los bajos del coche a golpear el suelo. Y tenemos que acostumbrarnos, que compenetrarnos bien con el control de tracción porque es un sistema súper efectivo y una vez conocemos su funcionamiento, estamos acostumbrados ya a su intervención, al momento en el que actúa, la verdad es que es algo súper, súper, súper efectivo. Importante mantener la calma, intentar seguir una trayectoria recta, volante lo más recto posible, en todo caso un pelín a la izquierda, pero nunca toda la izquierda porque nos pondríamos en una situación de riesgo suponiendo que las ruedas tengan adherencia y el coche suba más hacia arriba. A veces vamos por un camino de montaña, tenemos un bonito barranco a nuestra derecha y precisamente por la existencia de este barranco tenemos miedo y giramos hacia el lado opuesto, consiguiendo el efecto contrario al que queremos, que es como más subimos hacia arriba, más se va el coche hacia abajo. ¿Cómo podemos detectar que estamos cerca del límite? Es una pregunta también, la pregunta del millón, no hay un dispositivo en el coche, sí que hay accesorios, inclinómetros, etcétera, pero poco fiables. Para mí lo más fiable es observar si se activa el control de tracción. Si se activa el control de tracción, estando el coche apoyado sobre sus cuatro ruedas, significa que las ruedas de arriba prácticamente no tienen peso y eso hace que resbalen, que se deslicen, eso lo detecta la electrónica y activa el control de tracción en las ruedas de arriba. Si vemos el control de tracción actuando en una inclinación lateral, cuidado porque es el mejor indicador, el más fiable para decirnos que estamos a punto de sobrepasar ese límite de inclinación lateral. Ahora vamos a poner a prueba el control de descenso. Ha cambiado de ubicación respecto al Cayenne 2, en el E22 ya no está aquí al lado del Start-Stop, sino que está un poquito más escondido. Lo activamos manualmente, nos aparece el testigo en la pantalla de que tenemos el control de descenso activo. Pero el control de descenso no funciona a no ser que haya una inclinación. Una vez el coche se inclina, ya sea en subida o en bajada, el control de descenso también se activa. Y ahora nos aparece un número 3, que es la velocidad, la mínima velocidad posible. El control de descenso puede trabajar entre 3 y 30 por hora. Por lo tanto, no solo para hacer off-road y obstáculos extremos como ahora, también lo podemos usar para descensos por carreteras con nieve o descensos por pistas sencillas, pero con mucho barro, en el momento en el que frenar supone un problema y nos da desconfianza, desestabiliza el coche, es el momento de utilizar el control de descenso. Lo activamos, seleccionamos la velocidad en la que estemos cómodos y nos olvidamos del freno. Yo ahora tengo 3 por hora suficiente, suelto el freno y bajo, han aguantado totalmente por ese control de descenso, que aparte de mantener la velocidad, frena de una forma muy estable. Diríamos que es también un control de estabilidad, porque no ejerce la misma presión de frenado en las 4 ruedas, como haríamos nosotros con el pedal de freno, sino que frena la rueda sin dejar que éstas se bloqueen, obligándole siempre a girar y manteniendo, por tanto, nosotros la dirección y el control sobre el coche. El problema viene cuando las ruedas se bloquean, cuesta abajo, el coche se arrastra y perdemos un poco el control o la direccionalidad del coche. El control de descenso también funciona marcha atrás y lo vamos a probar en esta rampa. Yo subo hasta la mitad, me paro y me quedo ahí, inclinado. Al poner marcha atrás, no cuando estoy en drive, en drive veo el control de descenso activado, pero que no está funcionando, porque es pidiendo hacia adelante, pero en el momento en el que pongo marcha atrás, le digo al coche que quiero ir hacia atrás, ya me aparece de nuevo el 3 y eso significa que si ahora suelto el freno, bajaremos hacia atrás, pero bajaremos aguantados por el control de descenso. Con lo cual, todas estas maniobras que pueden ser arriesgadas o peligrosas, gracias a este asistente, se vuelven muy fáciles, ¿no? Simplemente tenemos que acordarnos de activarlo y de echarle un ojo a la pantalla aquí frontal para ver en qué velocidad ha sido seleccionado. Ahora vamos a intentar ya pasar el obstáculo, cogemos un poquito más de inercia y coronamos sin problema, sin tocar con la panza del coche y al bajar se vuelve a activar el control de descenso. Ahora se ha puesto a 5 por hora porque no me he detenido al inicio del descenso. Esto también es importante. El control de descenso va a coger la velocidad que nosotros le indiquemos. Si nosotros llegamos a 10 por hora a una bajada y nos tiramos, el control de descenso va a decir, bueno, este señor que irá a 10 por hora me mostrará 10 por hora e intentará mantener esa velocidad. Con lo cual, hemos superado de nuevo todos los obstáculos que hemos planteado a este Cayenne E2.2, el restyling de la segunda generación que a pesar de no tener la reductora ha demostrado tener unas capacidades de off-road por encima de las necesidades de la mayoría de mortales. Bien, a modo de resumen y para cerrar el vídeo deciros, pues bueno, este restyling de la segunda generación es un vehículo todavía más refinado a nivel estético, tanto exterior como interior. Un vehículo que a pesar de que estamos hablando de coches de 2014 a 2017, pues tienen un aire a coche actual, a coche moderno. Hemos comprobado y estamos convencidos de que no hemos perdido prestaciones off-road respecto a la primera generación que era quizás la gran duda que teníamos. Gracias a una muy buena gestión electrónica tenemos prestaciones de sobras para aventurarnos al fuera de carretera y en la carretera hemos visto que igual que ya pasaba en la primera versión en este E2 de la segunda generación, coches del 2010 al 2014, gracias a todas las mejoras en el chasis, a barras establecedoras activas, suspensión activa, etc. Tenemos un coche muy deportivo, muy dinámico, con además esta dualidad del modo normal, modo sport, que nos permite tener un coche para el día a día con unos consumos súper eficientes, pero no renunciar a la deportividad que merece todo Porsche. Un coche súper polivalente, con unos niveles y unos estándares de calidad y de prestaciones al día de la actualidad y un coche muy, muy, muy recomendable y muy, muy, muy utilizable para todos los días y para todas las situaciones y para todos los terrenos.